Lo que quiero yo, lo que quiero yo Si, cantar las cumbias Que lo hice yo Algo leí, creo Vamos a ser famoso Ustedes que lo incluyen Ustedes que lo incluyen Ya ¿A dónde va Patuleco? ¿A dónde va Patuleco? ¿A dónde va Patuleco? ¿A dónde va Patuleco? En la esquina de La Paz Con la calle de San Juan Se la pasa Patuleco Tragando ron y comiendo pan Se la pasa Patuleco Tragando ron y comiendo pan ¿A dónde va Patuleco? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!